¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Muy buena vez más con todos vosotros, mayorcete por aquí, para comentaros las últimas noticias en torno al Battlefront 2 de Electronic Arts. Y es que finalmente nuestro momento ha llegado. Empezamos a tener todas estas buenas imágenes del contenido tocho que vamos a tener a partir de ahora, a partir de este mes de octubre. Y es que ya os informaba acerca de las habilidades que se habían filtrado de Gribus, acerca de la imagen que se había filtrado de Gribus, o sea, realmente lo que vamos a ver hoy en día, literalmente esto dicho, o sea, hoy, ahora, va a ser todo lo que hemos comentado, pero ya en plan palpable, sin filtraciones ni nada, lo vamos a ver. De hecho, estáis viendo esta imagen ya promocional in-engine de Gribus, que está guapísima. Y bueno, si os dais cuenta, tenemos geonosis detrás. O sea, ya esto nos va, bueno, pues, dando que pensar sobre lo que va a venir ya el mes que viene. Y de hecho, es curioso porque tenemos ya de sobra bien marcado, bien puesto, lo que es cuando tendremos Geonosis, la batalla de Geonosis como update en el juego. Y será el 28 de noviembre, ¿vale? Entonces nos queda un mesecito, justito, un poco menos, para, o sea, quiero decir, un poco menos después de que tengamos a Gribus para tener ese nuevo planeta. Entonces, fijaos que es que es lo bueno de la imagen que nos dan, que vemos ya un poquito de Gribus y de Geonosis. Entonces, está un poco todo ahí. De hecho, me acabo de dar cuenta, que bueno, es fácil darse cuenta si nos queremos percatar el detalle, los droides de batalla de Geonosis, pues, son como deberían ser, en plan un poco más rojizos en lugar de tirando a amarillentos o kaki o tal. Entonces, bueno, ya nos podemos hacer una idea de lo que tendremos por aquí. De momento, fijaos lo que vemos de este mapa de Geonosis. Da la impresión de que tendremos un mapa enorme. O sea, yo no sé si se están preparando para el modo este ya más extenso y demás que tendremos ya en 2019, pero vaya, que tiene muy buena pinta y de momento, bueno, pues invita. A lo mejor, a ver, me extrañaría, pero imaginaos que a lo mejor el fondo es un testeo. Es para la foto promocional y luego realmente no es tal cual. Pero, a ver, se ven las naves Lucre Hulk detrás y tal y, bueno, está todo sencillamente precioso. Se ve bien. De alguna forma, me da la sensación de que el contrapicado no es accidental, sino que es aposta para tampoco ver demasiado detalle de Geonosis, pero bueno, le favorece a ese Gribus y está genial. Entonces, antes conocíamos los nombres de las habilidades. Ahora sabemos exactamente qué harán. Intentamos incluso, bueno, ver venir un poco más o menos por dónde irían los tiros y, bueno, os puedo comentar que tendremos, si no me equivoco, esto lo he leído, así que os lo resumo. No voy a andar leyendo y traduciendo al mismo tiempo. Si me equivoco, pues disculpadme, pero creo que he entendido bien que tendremos al personaje con su skin básica, la normal, luego una skin adicional y luego tendremos una skin extra de Gribus más adelante. Y lo desbloquearemos por 35.000 créditos y el personaje en sí mismo no se podrá desbloquear por medio de cristales. Es decir, mediante el hecho de que tú pagues no vas a poder desbloquearte al personaje. Solo podrás desbloqueártelo mediante tiempo de juego y serán las apariencias, las customizaciones las que ahí sí te pueden costar cristales, que es el pago más allá de los créditos del propio juego. Entonces, sí, volviendo al tema de las habilidades. Tenemos Thrust Search, Cloud Rush y Unrelenting Advance. No hace falta que las lea porque las tengo en la mente de haber leído esto ya, como os comento, con anterioridad. Y debo de comentar que, bueno, la idea que os presentaba en torno al asunto es bastante acertada. Thrust Search era quizás la mayor incógnita y como tal, pues de hecho al final nos han dado algo que creo que no era lo que exactamente esperábamos o lo que algunos nos teníamos en mente, además. Va a tirar para adelante con todas sus espadas y va a intentar básicamente clavarlas de frente. Un poco como cuando inicia el combate con... con... con Obi-Wan. O sea, se ve en un tapa o el ataque este con todas las espadas acelerantes. Y bueno, pues supongo que meterá en plan muchísimo daño y poco más, porque no nos informan mucho más aparte de esto. Más allá de que, bueno, será también un... un rush. Entonces supongo que será un poco como el ataque con espada de... de rey. Me imagino quizás recorran menos espacio, pero hagan más daño. No sé, por un poner. Y luego, Claw Rush. Este yo creo que estaba bastante claro, porque cuando leíamos un poco, pues el título, yo creo que de alguna forma invitaba a pensar en esa huida, en esa escapada hacia el vehículo de Utapau cuando ya ha perdido las dos manos. Dos de sus cuatro manos, Gribus. Entonces sí, efectivamente va a ser así. Va a ser un escape, porque además comentábamos la posibilidad de que plasmaran la personalidad cobarde o de estratega de Gribus de retirarse cuando el momento no le favorece. Y efectivamente va a ser así. Se va a agachar, se va a poner en plan a seis muñones y va a empezar a tiquitiquití y se va a mover. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso le va a permitir escapar, pero también va a hacer daño a los enemigos que se pongan en medio y además los va a empujar. O sea, va a pasar por medio, va a hacer daño y los va a empujar, pues eso, fuera de su camino. Entonces va a estar genial tanto para, bueno, imaginaos, huir principalmente, pero también quizás, ¿por qué no? Iniciar o sumarse una teamfight o desordenar a los enemigos en mitad de una teamfight, me imagino. Y Unrelenting Advance era, bueno, pues algo sencillamente necesario. Estaba clarísimo, creo que para todos, que iba a ser la de hacer las florituras con las dos espadas a modo de sierra, ¿no? Y lo que va a conseguir con esto va a ser bloquear todos los ataques frontales y luego hacer daño, bueno, pues a la gente que esté en todo el medio. Y por lo que nos ponen por otro lado, porque esta era una duda que yo tenía, sí que va a poder bloquear ataques. O sea, con las dos espadas de normal va a estar, pues, metiendo el daño y también bloqueando en combate cuerpo a cuerpo y disparos. Y además, es que de hecho, en uno de estos lugares, no me acuerdo si era en este texto o en el otro que han hecho dos posts, los de EA, pues lo comentaban. Porque yo tenía la duda de si, como no es un Jedi realmente, si realmente sería capaz de bloquear disparos. Porque yo ahora mismo que recuerde, en las películas no le vemos bloquear disparos, ¿puede ser? De todas formas, ¿qué ocurre con este señor? Es un ciborg. No ya por las pintas que tiene, sino por los chips y los parches que tiene en el cerebro y demás. Entonces, tiene los sentidos muy agudizados, según el lore de Star Wars. Entonces, tendría sentido que realmente pudiese estar al nivel de un Jedi en esos aspectos. Entonces, bueno, esto ya cuestión, es decisión de los desarrolladores. Y sí, aparentemente va a poder bloquear ataques y, bueno, va a estar luchando, lo he dicho, con dos espadas de normal. Entonces, debo de pensar que, bueno, pues en esta misma imagen está utilizando una de las dos habilidades de las que nos cuentan. En plan, o Thrust Search o Unrelenting Advance, ¿vale? Aquí ahora mismo. De hecho, más bien, yo a lo mejor votaría porque estuviera comenzando la animación de Unrelenting Advance en este momento, en esta imagen. Ahora es que sale precioso. Y bueno, esto era lo que yo estaba esperando, una buena imagen de este Gribus, porque más que nada. Hasta el momento hemos tenido una imagen que han estado reutilizando una y otra vez, que, bueno, era el modelo y poco más, sin ninguna gracia, sin ninguna pose, se le veía la cara y ya está. Entonces, sí, lo veíamos y parecía palpable, parecía real, pero de alguna forma, no sé, lo teníamos como un bueno, sí, pero nos podrían estar tangando, ¿no? No, pero ahora lo vemos y tenemos ese Gribus. Entonces, nada más que añadir, bueno, o sea, realmente podríamos añadir mucho más leyendo, por ejemplo, las toneladas de cartas, también las frases que tiene, las poses de victoria, todo, que todo tiene su título y demás. O sea, nos están poniendo incluso hasta las Milestones, los retos con este personaje, como, por ejemplo, Fuera de mi Camino, que es, impacta sobre 30 enemigos con Claw Rush, con la habilidad de Claw Rush. Y bueno, te ponen el nombre de las skins, también, y nos ponen el precio, el precio, ¿qué iba a decir? El precio en créditos, el precio, ¿no? El precio es el precio en créditos de esta skin, que será 20.000 y, bueno, eso, o 500 cristales. Como os comentaba, no se podrá comprar al general Gribus, pero sí, sus apariencias por cristales. Y nada más, eso realmente sería el resumen de todo el tema, porque luego aquí estarían las líneas de voz, las frases de este personaje. Claro, todo esto me faltaría todavía un modulador de voz. Ha ido guapo. Ya sé, está flipando, o sea, tiene varios guiños a lo que es incluso Clone Wars y demás, a la conquista esta de la zomir y tal. A general welcomes all challengers. Laughing. This calls for a celebration. Now, devastation tactics. Do not cling to me like a dianoga. Attack. Temper, temper. You know where anger leads. Y, bueno, pues ahí está. Yo creo que una mezcla de frases o de guiños a la película del episodio 3 y luego Clone Wars con mucho ojo, ¿no? Ahí. Y, bueno, pues tenemos en torno al tema de las habilidades, las cartas estelares, pues Bitting Heart, que va a aumentar la regeneración de salud. Luego la furia de Ciborg, que me gusta bastante porque va a hacer que recuperemos salud según vayamos matando, con lo cual además matemos pues de puta madre. Yo no sé si a lo mejor al final el Gribu se va a comportar como una especie de Luke Skywalker, más enfocado a matar rápidamente a personajes, digamos, menos tochos en lugar de a realmente tanquear. Pero, bueno, todavía con Unrelenting Advance creo que de frente va a poder hacerlo bastante bien. Y, bueno, luego, o sea, tiene más habilidades, pero las que más me interesan son las primeras. Seed Trained, que hace que meta más daño y gaste menos estamina. Entonces, bueno, puedes volverlo un personaje bastante más peleón y luego tienes pues diferentes cartas que mejoran las distintas habilidades. Así que ahí lo lleváis. Metedle un buen pedazo de like y dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Pero, como os comento, mucho de lo que vemos por aquí o de lo que os he comentado lo sabíamos. De hecho, había hecho vídeo ante incluso el tema del doblaje. Que os comenté que en inglés los actores de doblaje van a ser los mismos que en Clone Wars. Y, bueno, de hecho en Clone Wars y en la película del episodio 3 creo que eran el mismo para Gribus también. Entonces, bueno, había muchas cosas de las que ya veníais informados, pero ahora finalmente vemos a Gribus. Tenemos todo bien en la página y ya tenemos las habilidades perfectamente descritas de combate de Gribus. Junto con las cartas que también nos las señalan y demás. Así que muchísimas ganas de poner mis manos sobre este personaje. Lo dicho, necesitaréis 35.000 créditos el día 30 de este mes de octubre. Dentro de nada, seis días. Y luego ya el 28 de noviembre, Geonosis. Va a ser una maravillita. Y luego ya de poco en poco irá cayendo todo. Que si Obi-Wan, que si tal. En fin, bueno. Espero que os haya encantado. Me da la sensación de que empieza lo bueno. Hay que metan más personajes de las guerras Clone. Que metan más mapas de las guerras Clone. Y bueno, pues que aumente la presencia de esta era dentro de la rotación del juego. Cuanto más, mejor. Lo dicho, no me rollo más. Meted un buen pedazo de like. Y ya sabéis que me encontraréis en redes sociales con mucho más. Twitter, Facebook e Instagram. Todas abajo en la descripción. De hecho, bueno. Lo primero que hacía nada más conocer la noticia. En este caso, que me parecía bastante importante. Era meter la noia incluso en mi Twitter y en Facebook de arroba mayorcetegaming. Bueno, de hecho, sí. A ver. En Facebook fue desde la página de mayorcetegaming. Pero en Twitter, como para mí esto es bastante especial. Lo he puesto desde arroba mayorcete. Así que llegase a más gente cuanto antes. En fin. Lo dicho. Espero que os mole. Y sin más, os espero aquí en Battlefront ESP. Nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!